...a Guinetti, junto al senador Millor, junto al futuro intendente de Rivera, Juan Terriego, y junto al diputado nacional Eduardo Rodríguez. Pero quiero recalcarles una cosa muy clara, que yo tengo un elevado honor de poder estar compartiendo horas y días de trabajo, junto a la coordinadora tranquerense que es encabezada por un edil que no solamente fue de las 123 y 121, que no solamente fue del Partido Colorado, sino que fue un edil que defendió a todos los pobres, a los necesitados y a la colectividad tranquerense y liberense en general, lógicamente que me estoy refiriendo a Don Milton Eloy Melo. ...de todos los días, porque realmente es un placer estar nuevamente aquí en esta coordinadora con los viejos compañeros y con una cantidad enorme de nuevos compañeros, de caras, que no conocíamos, pero que poco a poco vamos reconociendo visita a visita. ...nosotros vinimos siempre aquí a Villa Tranqueras, y hoy yo quiero reconocerles, agradecerles a ustedes, a Manchita, a Manchita todos tenemos algo que agradecerles, ¿no? Y nosotros tenemos que agradecerle a Manchita y a toda la coordinadora de Tranqueras que trabajó en el año 89 la oportunidad que nos dieron a nosotros de ir como suplentes de Manchita a la Junta Departamental y a Manchita de darnos la oportunidad de intervenir cuantas veces creímos necesario en la Junta Departamental. A Milton lo voy a tener siempre en mi corazón, porque fue él que de alguna manera nos llevó al sitial que hoy ocupamos. a todos ustedes también, porque ustedes depositaron en nosotros una enorme confianza y una enorme responsabilidad a la cual esperamos no haber defraudado. Les agradecemos entonces esta, esta hora que estamos viviendo hoy. Mis amigos, en la noche de ayer se llevó a cabo un importante, pero más que importante acto, muchos de ustedes estuvieron presentes donde proclamamos a Walter Riego, a la Intendencia Municipal y a Eduardo Rodino, a la Diputación por el Departamento de la Ribera. Estas candidaturas nos son... Es para todos un verdadero orgullo para mí, diputado por Montevideo de la Cruzada 94, estar recorriendo el Departamento de Rivera, estar junto a ustedes en la ciudad extranjera y fundamentalmente por haber participado en la proclamación de vuestros candidatos a Intendente, en la persona de Tito Riego y como diputado de mi amigo Eduardo Rodino. Pienso que fundamentalmente lo que les debo decir es que me voy gratamente impresionado por la presencia de ustedes aquí, de hoy, más temprano en Minas de Corrales y ayer en la ciudad de Rivera, en un destacadísimo acto. Pienso que ustedes han elegido y han elegido bien porque han pensado en personas de una conducta honrada, han pensado en gente con capacidad y fundamentalmente, comparándolo con el actual gobierno, han elegido gente sensible. Y cuando digo sensible es porque cada vez que ustedes han tenido que golpear una puerta para pedir una ayuda, para pedir una orientación, la han tenido tanto en riesgo como en Rodino. Y qué decir de la persona que ustedes conocen que vive en esta ciudad, nuestro amigo Eloy Melo, de quien me honro con su amistad por conocerlo de hace mucho tiempo. En resumen, señores, este es un estilo, entonces, de la gente que está en la lista 123 en la cruzada 94. Servir a la gente. No han sido dirigentes, ni Machita, ni Riesgo, ni Rodino, de borrarse. Estuvieron los cuatro años permanentemente visitando el departamento, buscando ayuda, presentando proyectos. Esta es la gente que no se borra. Y entonces, cuando ahora llega una instancia como una elección nacional, ustedes piensen y reflexionen si tienen gente honrada, si tienen gente capaz y fundamentalmente, si tienen gente que siempre se está preocupando con ustedes, quién mejor entonces para acompañarlos y darle su voto. Cambiando este mal gobierno en lo departamental y en lo nacional por su insebilidad, por su errónea conducción que no ha traído más que hambre y que miseria para este país, esperemos, con el esfuerzo de todos y en especial con los habitantes de Tranquera que con su esfuerzo acompañen a estos grandes hombres por un destino mejor para el Uruguay y para Rivera. Por ustedes, por el Uruguay, muchas felicidades. Gracias. Perfecto. Y para continuar con la parte oratoria, nuestro candidato... Sentí decir hace mucho tiempo que la amistad era una cosa y la política era otra. Yo he logrado en la política y dentro de mi sector de nuestra agrupación Todos por Rivera conjugar la dos cosas, que política y amistad para mí es la misma cosa. Yo siento viniendo aquí a Tranquera y para no nombrar digamos a todos ustedes que incluso anoche muchos de ustedes estaban allá presentes en aquel hermoso acto yo quiero nombrar también a mi gran amigo Milton Eloy Melo que siempre me ha respaldado en todos los momentos porque la política tiene esos momentos buenos y esos momentos difíciles y en todos esos momentos Milton Eloy Melo siempre ha estado con una palabra como ha estado también junto a ustedes donde a uno lo reconforta y lo invita a seguir adelante en esta lucha que es la política. Amigos de Tranquera ustedes saben que nosotros hemos venido muy seguido por acá y que conozco mucha gente y veo caras nuevas. desde anoche que comenzamos en esta nueva etapa o continuamos porque la proclamación para mi es una continuación de la política que empecé en el año ya hemos venido muchas veces a Tranqueras y hemos hablado muchas veces con muchos de ustedes en forma particular o haciendo actos como estamos haciendo en la noche de hoy. Primero la disculpa del caso de la llegada tarde y segundo la disculpa del caso en el tema tiempo que no tenemos la culpa nosotros en eso solo manda Dios lamentablemente. Pero la visita a Tranqueras hoy para nosotros es realmente importante. Primero agradecer el apoyo de los compañeros de Tranquera en el acto que realizamos ayer en Rivera para las proclamaciones. Segundo la presencia del senador Millor acompañándonos acá en Tranqueras como lo ha hecho cada vez que ha venido al departamento de Rivera. pero fundamentalmente para dejarles quizás el mismo mensaje de los que ayer fueron al acto que realizamos en la calle Brasil. La unión del partido. El compromiso de aquí en más es que el partido salga victorioso el 27 de noviembre próximo. Por encima de nombres por encima de números por encima de agrupaciones nosotros tenemos que hacer votos por la unidad del partido. Trabajar unidos dentro del partido. El partido tiene que trabajar unidos para llegar a la elección unido pero fundamentalmente para gobernar unidos. Que sea un gobierno del partido para todos los riverenses. Eso es lo que tenemos que asegurar todo el partido colorado de aquí en más. Una victoria una victoria que no está muy lejos en el tiempo pero una victoria que nos dé al partido la oportunidad de demostrar cómo se tienen que hacer las cosas. Ya sea a nivel nacional con nuestro candidato presidente el doctor Sanguinetti como a nivel de cámara donde va a estar el diputado Rodríguez como a nivel de la intendencia donde va a estar todo el partido colorado gobernando el departamento para todos los riverenses sin distinción de color. No puede existir ni una palabra de más para un compañero del partido. En ningún momento todas las personas tienen derecho a equivocarse pero el respeto dentro del partido tiene que ser la piedra angular de nuestro en la elección del 27 de noviembre. La unión el respeto el partido que también se ha llevado estos cuatro años tiene que demostrar también en periodo electoral pero fundamentalmente luego de la victoria de no importa quienes sean los candidatos que el partido es capaz de fútbol. Usted sabe perfectamente que yo soy un defensor de ciertos valores tradicionales que en Uruguay se van perdiendo. Uno de esos valores tradicionales yo creo que el último gran pilar que le queda a aquella patria de grandeza es la familia. Y vean ustedes yo cierro la parte oratoria esto es una gran familia los padres siempre tenemos la última palabra. Y aparte me parece bien me parece bien que la inauguración de este comité sea en septiembre porque septiembre es un mes muy particular para la República Oriental de Uruguay. En septiembre nació el partido Colorado con una primavera también nació el partido Blanco y con otra primavera nació la institución deportiva más vieja más gloriosa que tiene más copas ganadas y que ha hecho conocer al Uruguay en todo el mundo ahí de su grande triunfo por ti. Allá hay dos bolsilludos. Lo único que yo vengo a esta reunión se lo digo así con total franqueza y con la familiaridad que queremos darle a este tramo de la campaña electoral después vendrán las grandes propuestas. Yo les digo que vengo a este acto con preocupación y con alegría se lo digo con total franqueza y el motivo de la preocupación y la alegría es el mismo que son ustedes. La preocupación porque acá por culpa nuestra por culpa de los que venimos de la capital del departamento salieron un montón de cosas mal. Sé que están desde prácticamente las 7 de la tarde esperándonos. Hemos entrado hemos salido muchos de ustedes se han mojado bastante y aparte muchos de ustedes también estuvieron ayer con un sacrificio muy grande y también esperando porque el acto de hacer fue realmente impresionante y ahí sí valía la pena la espera. Muchos de ustedes hace más de 24 horas que están levantando la bandera del partido colorado y sufriendo las inclemencias del tiempo. Creo que también ustedes son un motivo de una gran alegría porque veo que todo pese a lo que ha pasado hoy pese al cansancio del día de ayer pese a las inclemencias del tiempo de hoy pese a las demoras y pese al hecho de que estamos muy lejos de las elecciones no le han fallado a este gran dirigente que tenemos acá tranqueras no le han fallado a mi amigo Manchita que creo que ese tal vez sea el mejor homenaje que usted está realizando al partido de Colombia. Yo tengo 50 años y me ha tocado vivir una etapa de transición en la historia de los partidos políticos uruguayos porque yo conocí un montón de manchitas por todo el Uruguay y en Montevideo y yo no digo que esta sea un estirpe que se ha extinguido digo que todavía que eran algunos de aquella estirpe de aquellos viejos dirigentes del Vallejo y del Partido Colorado que sobreviven y que nos alientan la esperanza de recuperar un partido político que sirva para algo más que juntar votos cada 5 años porque yo conocí un montón de gente así de gente que le ponía el hombro al partido de una época en la cual las cosas eran distintas de una época en la cual la gente se acercaba al partido no para pedirlo al partido sino para darle al partido porque partían de la base que si le daban al partido le daban a la patria y le daban lo que tenían le daban el corazón le daban la sinceridad le daban la amistad le daban la confianza le daban el trabajo artesanal que es lo que puede dar la gente humilde y el partido edificaba su grandeza en función de aquella estirpe que antes le sobraba al partido y que ahora lamentablemente le falta no al partido le falta a la patria y yo les digo sigan respaldando Manchita porque es un dirigente de los que nos va a permitir reencontrarnos con el baradero allí yo ayer tuve oportunidad de conocer a un gran industrial donde estoy seguro van a venir los principales jerarcas del gobierno nosotros vamos a venir también como parte del público porque cuando se inauguran esas 99 viviendas de Memil en realidad el baradero autor de esas viviendas es el dirigente que nosotros tenemos acá es el Edil Menil y Manchita porque fue él el que consiguió el terreno porque fue él porque fue él junto con Lorenzo los que hicieron el milagro de estas 99 viviendas que vamos a tener y lo hicieron como lo hace la gente de ley lo hicieron sin calcular tiempos electorales porque ese terreno se podría haber conseguido dentro de 4 o 5 meses y estoy seguro que la inauguración la hubiese hecho el presidente Julio María Zaguinetti y el intendente Walter Rijo sin embargo acá la cosa pasa por otro lado acá pasa por el hecho de que los que no tienen techo en tranquilas no pueden esperar a que ganemos las elecciones y acá la cosa también pasa por otro lado pasa porque las dirigentes que realmente aparte de querer al partido quieren a la patria saben que los problemas de la patria no pueden esperar las elecciones y si la solución está al alcance de la mano la solución es que ganes a la gente gobierne quien gobierne y si el gobernante sabe aprovechar esas soluciones pues señor se apoya al gobierno porque acá está por encima de un gobierno y de una divisa está la necesidad de los más carenciados y está la felicidad de la república gran tipo Manchita gran dirigente del partido hermano solidario fraterno de los que mira de frente de los que no sabe mentirle a la gente nacido para ganar hincha peñarol peñarol por sobre todas las cosas gracias y lo digo con franqueza y si esto no lo asumimos como una entonces la alegría nosotros también viene con el hecho de que esta multitud porque esto es un acto realmente extraordinario lamento el tiempo porque esto nos ha sido una fiesta formidable a la ley de libre esta es una reunión como todas las reuniones de nuestra cruzada es una reunión de gente convencida es una reunión de gente esperanzada es una reunión que ha comprendido el mensaje de nuestra cruzada que cuando se le puede solucionar el problema un compañero se le soluciona pero que fundamentalmente la política sirve para buscar soluciones para todos no soluciones individuales si recuperamos el vallismo como estilo de vida más que como filosofía de gobierno como estilo